Oye nena, a mi me gusta cuando tu lo menea Cuando esta mas sola me dice papi, acelera Conmigo es una fiera, de mi mente se apodera Vámonos pa' fuera, terminemos lo que una empieza Esto es la nueva era, dime si conmigo vienes o te quedas Sabes que por ti haría lo que sea Bailemos la noche entera y lo hacemos a mi manera Entre un millón tu eres la primera Escuchando reggaetón en un Porsche Panamera Eso es uno de mis sueños que todavía me esperan Baby hagámoslo como si fuera la primera vez Yo no me acuerdo como se sentía tocar tu piel Déjame que de cero quiero volverte a conocer Coquetemos esta noche y vamos a un mundo de placer Baby deja la tontería y deja el drama Que bonito sería despertar contigo cada mañana Pero tu ego a ti te gana y la furia a mi me mata Y al DJ sube el volumen y dale al replay Yo quiero sonar la radio pa' que tú me escuches Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Cantemos Una y otra vez Bailemos Una y otra vez Me acuerdo Una y otra vez Cuando lo hacemos Una y otra vez Cantemos Una y otra vez Bailemos Una y otra vez Me acuerdo Una y otra vez Cuando lo hacemos Una y otra vez Oye nena a mi me gusta cuando tu lo meneas Cuando estamos solas me dice papi acelera Conmigo es una fiera de mi mente se apodera Vámonos pa' afuera Terminemos lo que uno empieza Esto es la nueva era Dime si conmigo vienes o te quedas Sabes que por ti haría lo que sea Y no hagas caso A todos esos son envidiosos Porque saben que soy el único que te cojo Donde estás que te recojo Y no volvemos hasta que pase todo Bailemos la noche entera Y lo hacemos a mi manera Entre un millón tu eres la primera Escuchando el reggaetón en un Porsche Panamera Son uno de mis sueños que todavía me esperan John King John King John King John King